Hola, hola, un día más. Bienvenidos a Doctor TV. Muchísimas gracias, señora. Muy amable. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Señora, hoy resolveremos todas esas dudas que tanta vergüenza le causa confesar. Un problema quizás íntimo que está notando en su esposo, pero que seguro no se atreve a preguntar. Problemas de parejas es nuestro tema del día. Vamos a verlo, bien interesante. El tema de hoy llega gracias a Movistar. Amigos, y para hablar de este tema tan interesante, tan actual, nos acompaña nuestro buen amigo el doctor Max Lazo, medicurólogo de la Clínica Concebir y el Hospital General de la Paz. Gracias. Hola, hola, Max, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien. Este es un tema que es difícil de manejar, sobre todo en estos horarios, porque muchas personas, muchas parejas, tienen miedo a consultar sobre sus intimidades. Y a veces no saben a quién recurrir. Si de repente un sexólogo, si de repente un urólogo, de repente un ginecólogo, y a la larga no hay suficiente información como para tratar de mejorar la actividad sexual de pareja. Yo creo que esto va a servir, con algunas preguntas que tenemos de nuestro público, para tratar de contestarlas y dirigirnos o dirigir un posible tratamiento. ¿Te parece? Efectivamente, porque a veces el problema puede ser de uno, el hombre o la mujer, pero al final termina siendo de los dos. De acuerdo. Vamos a ver el primer problema y lo tenemos en pantalla. Adelante, por favor. Doctor Borda, muy buenas tardes. Deseo confesarle algo. Mi esposo no me satisface. Lamentablemente, él cree que sí. Doctor, ¿usted cree que debo confesarle lo que me está sucediendo? ¿Qué se debería hacer? Es que es difícil, entendemos que es difícil y además es probablemente frecuente, porque se escucha muchas veces decir que las mujeres a veces tienden a fingir orgasmos para complacer a su pareja. Claro, ¿no? Y que él no se sienta mal. Yo creo que la verdad es que la comunicación es muy importante en el tema de pareja. Debe decirle, ¿no? Muy sutilmente o acompañarlo al médico, en este caso al urólogo, ¿no? Para tocar este tema. Sea por una disfunción eréctil o sea por una eyaculación percoz, deben acudir al médico para tratar, porque esto es tratable, esto es manejable. ¿Y por qué va a quedar la señora insatisfecha? Porque el hombre va a ser engañado sintiéndose que sigue siendo, o sea, tan viril como antes, cuando a lo mejor por edad, diabetes, hipertensión, tabaco, qué sé yo, puede haber bajado su función sexual eréctil y eyaculatoria. O sea, tiene solución. ¿Por qué suprimirse si haciendo una comunicación en pareja juntos pueden resolver el problema? Exacto, hay que ir juntos al facultativo para solucionar este problema. Ya totalmente de acuerdo. Muy bien, vamos a ver un siguiente problema. Adelante, señor director. Buenas tardes, doctor Borda. Le quiero hacer una consulta. Hace algunas semanas, mi esposo ya no tiene una erección duradera. ¿Por qué podría estar sucediéndole esto, doctor? Tenemos una animación que nos habla de la disfunción eréctil para ver, doctor Lazo, si es que nos puede ir hablando del tema mientras estamos ahí. Adelante. El estímulo, como bien dice el doctor Borda, comienza con la corteza cerebral, ¿no? Que el estímulo puede ser visual, olfatorio, gustativo. El tema es que al final la excitación conlleva a una congestión pélvica. Se van a llenar los vasos de la pelvis y entre ellos va a pasar mayor flujo sanguíneo a los dos cuerpos cavernosos del pene. Aquí vemos dos cuerpos cavernosos y la uretra, ¿no? Se ven también los vasos sanguíneos, la vena orzada del pene. Entonces, muy importante el tema circulatorio. Circulatorio. Si hay un problema como ese depósito aparentemente de colesterol que no está haciendo que llegue la suficiente sangre. No va a haber un buen llenado. Por más excitación, por más deseo, por más ganas que pueda tener el varón, no va a haber un buen pasaje. No va a haber facilidad para el llenado de los cuerpos cavernosos. Y esto va a impedir una buena erección. Bueno, recordemos que ahora el término disfunción eréctil no solo es no lograr una erección, sino muchas veces lograr la erección, pero no mantenerla también es una disfunción eréctil. Y eso es lo que le está pasando al señor. Está teniendo una erección, pero no la logra mantener. Lógicamente, para tener una buena actividad sexual, uno debe mantener una buena salud, tanto física como mental. Vamos a mandar la siguiente pregunta desde acá. El siguiente problema, adelante. El hecho de tener un problema, una barriga prominente, evidentemente impide un buen contacto, una buena copulación, como debería ser. Claro, el aumento de la grasa prepúbica, la grasa abdominal, primero va a ser no que el pene no haya tamaño, sino aparentemente va a haber menos pene expuesto. Y por ende, el pene puede parecer más pequeño y podría producirle a lo mejor algún problema de disfunción. El otro tema es que a mayor grasa corporal puede estar asociado a hipertensión, a diabetes. Entonces, ojo, hay estudios norteamericanos que a mayor grasa, básicamente centrípeta, la grasa central, va a haber también mayor depósito de grasa visceral, es decir, las grasas en las vísceras. Y esto va a llevar a una disminución de la testosterona. O sea, adelantaría o generaría un hipogonadismo, un hipoandrogenismo. Hablando en cristiano, una baja de testosterona. Y por ende, la testosterona, la gasolina, el hombre, el combustible, y va a haber problemas de disfunción. La testosterona, el deseo sexual y la testosterona están ligadísimas. Ligado, ligado con deseo sexual y también como parte del funcionamiento de una buena erección. Totalmente de acuerdo. Nos dirigimos a un siguiente problema. Preste atención, por favor. Buenas tardes, doctor Borda. Tengo una pregunta bastante íntima para hacerle. He notado que mi esposo tiene un testículo mucho más grande que el otro. Él dice que le duele, pero se niega a ir al médico. ¿Esto es peligroso, doctor? Yo creo que la respuesta es clarísima, ¿no? Claro. Esta persona tiene que ir al médico. Claro, y de hace tiempo, ¿no? Desde la aparición de la molestia, recordemos que el tumor testicular, ¿no? El cáncer de testículo es de gente joven, no es de gente mayor. Generalmente, muchachos son los que sufren de cáncer de testículo. Pero no solo pensemos en patología tumoral. Claro. Podemos pensar en otro tipo de enfermedades ligadas a problemas testiculares. Aquí, al parecer, en este gráfico, Tommy, se ve el testículo normal, completamente normal, testículo y epidimo. Pero aquí vemos el testículo inflamado, pero a la vez hay líquido alrededor del testículo, ¿no? Líquido alrededor. Eso tiene un nombre, ¿no es cierto? Hidrocele, le dicen. Hidrocele. Y eso, incluso, hace que parezca. El testículo está del mismo tamaño. Exacto. Pero está tan lleno de líquido que, aparentemente, una bolsa escrotal está mucho mayor que la otra. Claro. Totalmente benigna. Una causa general... O sea, en la gran mayoría de los casos, benigna. Sí, patología muchas veces, o sea, la gran mayoría de los casos es benigna, es líquido alrededor, que lamentablemente no tiene un tratamiento médico, sino quirúrgico, ¿no? O sea, debe ser operado. Y, como tú bien dices, testículo va a estar del mismo tamaño, lo único que el líquido que está en ese hemiescroto, en esa bolsa, va a estar llena de agua. Lo otro también puede ser una orquitis o también una epididinitis. Puede inflamarse o el testículo o el órgano que está encima del testículo, que se llama el epididimo, que es una patología inflamatoria, infecciosa y, a veces, hasta proveniente de enfermedades de transmisión sexual. Ajá. Se me ocurre una que es también una emergencia quirúrgica en este momento, que es algo frecuente también, que es cuando existe un pedículo un poco largo, puede torcerse el testículo y eso ser también una emergencia, ¿no? Efectivamente, la torsión testicular es una emergencia que debe ser resuelta dentro de las seis horas, posterior a que comienza la torsión testicular. Este pedículo se tuerce y no pasa la sangre y ese testículo se va a necrosar, va a tener isquemia, o sea, va a tener falta de circulación. Y si esto no se resuelve o manualmente o quirúrgicamente, va a perder este varón el testículo. Ok. La verdad, tenemos un último problemita y lo decimos ahora. Adelante, por favor, señora. Buenas tardes, doctor Borda. Quisiera hacerle una consulta. Desde que estoy en la etapa de la menopausia, me siento con mucho más ganas, pero a mi esposo le sucede todo lo contrario. ¿Me puede explicar, doctor, qué es lo que nos está sucediendo? Puede pasar, ¿no? Generalmente la mujer con la menopausia va a tener una baja de estrógeno, progesterona, y los ginecolos ven claramente que esta señora va a tener un problema de una disfunción sexual, va a apagarse un poquito el deseo, va a tener cierta resequedad de la zona vaginal, va a haber menos congestión de la zona pélvica, pero también se ve casos de que las mujeres con la menopausia probablemente liberadas del tema de tener que cuidarse por el tema de niños, ya tienen los hijos más grandes, pueden estar un poquito más sueltas, y también para la esfera sexual puede contribuir beneficiosamente. Pero en el hombre, ojo, si son contemporáneos, si más o menos debe tener cincuenta y tantos como la señora, este varón ya puede tener problemas de erección, una disfunción eréctil, un hipogonadismo, un hipoandrogenismo, que lo van a llevar a una baja de la esfera sexual, ¿no? Creo que hemos abarcado temas importantes y creo que hemos dado algunos consejos también importantes, pero lo principal es la comunicación de pareja y juntos pedir ayuda para solucionar problemas que son solucionables, y cuando uno los deja y no los soluciona, crean más problemas. El problema termina siendo de pareja y actualmente existe todo un arsenal terapéutico, existen muchos medicamentos para tratar la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, en el hombre también existe la reposición hormonal y otras para el tema del hipogonadismo, el hipoandrogenismo, cuando baja testosterona, entonces como tú bien dices, si hay este problema de pareja debe haber la confianza para tratarlo y acudir juntos. Entonces en el hombre el enfoque puede ser un poquito más práctico, en el urólogo, en la mujer puede ser un poquito más multidisciplinario, porque es más multifactorial, y muchas veces tiene que ser ginecólogo, urólogo, a veces psicólogo o a veces hasta psiquiatra, ¿no? En el hombre sí el enfoque va a ser mucho más práctico. De acuerdo, muchísimas gracias doctor Max Lazo, siempre es un placer conversar con usted, y también siempre es un placer llegar a su casa señora con estos temas que son comunes, frecuentes, pero que no se dicen abiertamente. Nosotros seguimos con más aquí en Doctor TV. Gracias.